Hoy quiero que vayan conmigo a Apocalipsis, vamos a ver un tema profético, un tema de los tiempos finales, así rapidito Apocalipsis 3.10, ¿ya estamos ahí? La temática va a tratar sobre esto, quiero que les quede claro Lo que le va a pasar a la gente después del arrebatamiento La gente que se quedó en la tierra después del arrebatamiento Le va a pasar todo lo que hoy vamos a ver, ¿quedó claro? Esto le va a pasar a los que se quedaron después de qué dije Del arrebatamiento de la iglesia, otra vez, después de qué Se lleva a su iglesia, hay gente que se va a quedar aquí En la tierra, todo lo que vamos a hablar hoy no está pasando en el infierno No está pasando en un lugar en el aire, está pasando en la tierra A la gente que se quedó, escuchen eso, 3.10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran, ¿dónde viven? Ah vaya, esa prueba, de esa prueba mundial Dios va a librar a su iglesia ¿Cuántos dicen, amén? No les oigo entusiasmo Va a librar a su iglesia Tomen su lugar, por favor, tomen su lugar Y comience a ver algunas cosas conmigo Y me dice que es lo que falta en el último versículo ¿De acuerdo? Que les voy a mencionar ¿De acuerdo? Ahorita escuchen Comencemos 2.7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las De acuerdo 2.11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las De acuerdo 2.17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias 2.29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias 3.6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las De acuerdo en el 3.13 El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las 3.22 El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias capítulo 13 verso 9 Capítulo 13 verso 9 Adelante Ahora lea conmigo El que tiene oído que dice Que es lo que hace falta ahí El que tiene oído oiga que es lo que Falta ahí a la comparación De los otros textos que leímos que falta Como El que tiene oído Oiga que Si alguno tiene oído oiga Que A quien le hablaba Dios en las primeras Cartas a las Y a quien le está hablando aquí Menciona a la iglesia Ya no Cuando uno estudia la profecía Esto es importante Porque aquí Ya no le está hablando a la iglesia Porque la iglesia Ya no está Cuántos dan gloria a Dios hermanos Amén Ya no está en la tierra Al inicio le está hablando a la iglesia La iglesia está ahí en En el principio de dolores que se llama La iglesia va a estar en el principio de dolores Pero no va a estar en la gran tribulación La iglesia ya no está Si alguno tiene oído oiga Que oiga Pues ya no dice espíritu Dice a las iglesias Porque otra cosa El espíritu santo Ya no está en la tierra El espíritu santo Está en un área Nada más Con los israelitas Pero ya no está en el mundo Por eso ya no menciona Ni el espíritu Ni las iglesias Ya no El espíritu santo Ya no está tratando al mundo Ni a las iglesias Tampoco está tratando Ya no están Porque Dios libró a su pueblo Ahora ¿De qué los libró? Aquí están Comencemos a ver De qué los libró Capítulo 6 Así rápido No tenemos mucho tiempo Comencemos rápido Capítulo 6 Dice verso 4 Y salió otro caballo Bermejo Caballo que Bermejo Es rojo Para los que no saben Bermejo es rojo Y al que lo montaba Le fue dado Poder de quitar De la tierra La paz Quitó la paz Dice Y que se matasen Unos a otros Y se le dio Una gran espada Ahí está Punto 1 Empieza el sufrimiento Dice que cuando venga Después del arrebatamiento Un ángel Uno de los jinetes Ahí va a quitar La paz De la tierra ¿Sabe qué es lo que hace Ahorita que todavía Haya un poco De tranquilidad Todavía hay paz En la tierra A ver qué es lo que hay En la tierra Si desde que Cristo Vino dijo Paz Con los hombres Dijo cuando nació Cristo Si o no Gloria a Dios En las Alturas Y en la tierra Paz Para con los hombres Dice O sea que Él dejó paz aquí Incluso cuando Jesús Estaba aquí Dijo mi paz Os dejo Y mi paz Si pero cuando la iglesia Sea quitada Esa paz va a ser Inexistente El que produce la paz Es el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Uno de los frutos Es paz Amén Entonces cuando ya No haya paz Cuando sea quitada La paz La gente dice La gente dice La gente dice que se van A matar Unos a otros O sea No sé si me entiende Muchos se quieren matar Unos a otros Hay quienes quieren matar A su esposo Uy le quiero dar Veneno a ese marido Pero no lo hace Porque todavía ¿Qué es lo que hay? O sea desean matar Algunos Pero no lo hace Hay gente que desea Matar a su suegra Pero no la puede matar No lo hace Porque hay paz Todavía en su corazón Ay no lo hago Porque Ay no no Ay no Dios me libre Santo Dios Que estoy pensando Loco, loco, loco O sea todavía Hay algo de paz Pero cuando sea quitada La paz Simplemente se van a matar Unos a otros Se van a matar Unos a otros ¿Qué le parece Un mundo así hermano? Matazón por allá Por Buenavista Y se matazón Por Cajolá Matazón Por todas partes Por Sigüilá Por el llano Y se están ¿Qué estaban Saber? Se mató a aquel Caio Aquel don Cayetano Mató a doña Cayetana ¿Y por qué Saber? Y acaban de matar Otro aquí abajo Y empiezan a matarse Unos a otros La paz fue quitada Comiencen a ver eso Piensen Cómo va a ser el mundo Después del arrebatamiento Segundo aspecto Versículo 5 Ahí salió un caballo negro Dice la parte del 5 Dice Y mire aquí Un caballo negro El final dice Y el que lo montaba Tenía una balanza En la mano Una balanza Era un caballo negro Aquí Y oyó una voz En medio de los 4 seres vivientes Que decía 2 libras de trigo Por un denario Y 6 libras de cebada Por un denario Ahora acuerdo Escuchen ¿Cuánto vale la libra de cebada? Disculpen La libra de cebada ¿Cuánto vale? ¿Alguien va al mercado Aquí hermano? ¿Alguien toma cebada En su casa aquí? Ah no, no De acuerdo No saben De acuerdo O los de grupo ¿Alguien sabe cuánto vale En la libra de cebada? ¿Ah? 5 que sale Dios bendiga al hermano Dios lo bendiga hermano Él va de compras Con su esposa Que bendición Una libra de cebada Vale 5 Pero ya está tostada Ya está preparada Una libra de cebada Así simple Si no está tostada Vale como 3 quetzales Es un ejemplo Ahora Digamos que valga 5 Entonces Aquí dice 6 libras de cebada Por un denario Un denario Vale como 150 quetzales ¿Me está oyendo? Y si 6 libras de trigo Valen 5 Digamos Serían 30 quetzales Y si las 6 libras Van a valer 150 quetzales ¿Va a ser barato O va a ser caro hermanos? Va a ser como 5 veces Su precio normal O sea las cosas Se van a poner Bien caras ¿Oyeron hermanos? Va a estar bien caro todo Ahora Sigamos con esto Porque eso es lo Hoy le voy a hacer Conciencia Para que usted Luche Por su salvación ¿Cuánto dice Amiga hermanos? Porque todo esto Va a ocurrir Después del arrebatamiento De la iglesia Muchos se asustan ¿Cuánto vale el tomate? Calles Está a 5 Y el sábado pasado Estaba a 3 Subió a 5 Ay Dios Solo subió Dos quetzalitos Nada más Ni al doble Llegó A ese tiempo Va a valer Casi Casi al 1 2 3 Como 5 veces Su precio Es carísimo Va a ser muy caro Todas las cosas Van a ser caras Y sigue Verso 8 Mire y un caballo Amarillo Y el que lo montaba Tenía por nombre Muerte Y el infierno Le seguía Y le fue Dada potestad Sobre la cuarta parte De la tierra Ahora vean esto Para matar con espada Aquí si se van a matar Con armas Los hombres Se van a matar Con armas Matar con espada Pero hay otra forma Con hambre Como ya no se puede Comprar nada Todo está caro Mucha gente va a morir De hambre en ese tiempo Créame hermano Si ahorita Algunos están desnutridos Ya imagínense Que ese tiempo hermano Con hambre Con mortandad La palabra mortandad Significa que la gente Se va a morir Nada más se va a morir O sea que la gente Va a estar en su casa Y de repente ¿Qué me está pasando? ¡Pum! Va a caer muerto ¿Por qué murió? Saberlo Esa es mortandad Simplemente van a morir Sin espada No de hambre Y no de enfermedad Simplemente se va a morir la gente Van a ir caminando En la calle ¡Pum! Caen muertos Mortandad La gente va a morir En las calles Se va a llenar de cadáveres La ciudad La Biblia lo profetiza También que se va a llenar De cadáveres la ciudad Sigue Y con las fieras De la tierra Santo Dios Con las fieras O sea que todos los animales Van a bajar De las montañas Para matar A todos Los del llano Y no me diga Que aquí Gracias a Dios No hay No tenga pena Hay unas montañonas De allá van a venir Los coyotes Los tigríos Aquí por donde está El volcán Santa María En la parte de atrás Me contaron Que hay pumas Por cierto Ahí han visto pumas Y han visto tigres Y tigríos Atrás Tigríos han visto Y pumas Atrás del volcán Santa María Incluso me mostraron Una foto Donde cazaron Un puma Esos animales Van a venir aquí Ah y no solo Los perros Todos los animales Se van a volver violentos Y usted dirá No le creo ya Casualidad Que el hermano Juan Dice Así es Y se lo digo Porque el libro De Romanos Dice La creación Está gimiendo A ver dígalo Que dice Romanos La creación está O sea Todos esos animales Esperando La manifestación Gloriosa De los hijos De Dios O sea Que ellos están Esperando Que ocurra El arrebatamiento Los animales La creación Están esperando Que eso suceda ¿Por qué? Porque se va a cumplir La profecía De Amos 5.19 ¿Sabe qué dice Amos 5.19? En aquel tiempo Será como el hombre Que huye de león O sea Va en la calle Y mira un león Y un león Sale volando Y cuando va para allá Un oso Dice la Biblia Va huyendo Va huyendo de león Le amó Si quiere Y después Huyendo de león Se encuentra Con un oso Y va y entra A su casa Dice ¿Por qué? ¿A dónde huye uno Hermano? A su casa Por tanto Me subo a un árbol El oso Se suba al árbol Uno se va a su casa Y la Biblia dice Huye de león Y huyendo de león Se cuenta con el oso Y huyendo de oso Entra a su casa Pone la mano En la pared Y ahí lo muerde ¿Qué? Una serpiente Dice ¿Ya vio? Todos los animales Van a atacar A los seres humanos Eso va a ocurrir Después del arrebatamiento De la iglesia Yo no sé ¿Por qué? Muchos solo han pensado Dice que van a perseguir Y que nos van a querer matar Eso no es fácil Hermano Ese tiempo La gran tribución Va a ser horrible Los animales Lo van a atacar A usted Y usted va Y se mete a su casa Y ahí lo muerde Una serpiente ¡Pum! ¡Ay Dios mío! Y muchos van a morir De las mordeduras De serpiente Porque ahí dice Mortandad Con las fieras De la tierra Pero algunos Van a lograr escapar No nos muerde La serpiente En su casa Y se logran esconder Y todo Pero vean Lo que viene a continuación Dice el versículo Once O verso doce Le damos Mire cuando abrió El sexto sello Y aquí hubo Un gran Un gran Terremoto Ahora bien Cuando los animales Lo están corriendo A usted Un oso Un león ¡Aaah! ¡Muah! ¡Aaah! Y usted entra a su casa ¡Aaah! Y la serpiente Lo va a morder ¡Aaah! Y se logra esconder Y con Disculpe ¿Qué hace usted Cuando comienza Un terremoto? ¿Aah? No solo que se estaba Escondiendo En su casa Y empieza el terremoto ¡Aah! A salir corriendo Ahora no ¡Aah! ¡Aah! De la ira De la ira Del cordero De Dios La gente Se va a esconder Obviamente Van huir De todo lo que Está pasando En el mundo Ahora bien Saltemos ¡Aah! Esto está tremendo Un terremoto Tremendo Capítulo 7 Por favor Y dice así Verso 1 Después de esto Vi a los cuatro ángeles En pie Sobre los cuatro ángulos De la tierra Que detenían Los cuatro vientos De la tierra Para que no soplace Viento alguno Sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún árbol Oiga esto por favor Dice la biblia Que aquí hay cuatro ángeles Que detuvieron Los cuatro vientos Que se movían Ay santo Dios En el libro de Ezequiel Dice que los cuatro vientos Son los que dan vida Por eso cuando Ezequiel También profetiza Sobre los huesos secos Dice Espíritu de los cuatro vientos Soplen O sea los cuatro vientos Son los que le dan vida Al hombre Cuando los cuatro ángeles Se pongan Y detengan el viento Ya no va a haber oxígeno ¿Alguien se ha metido A alguna cueva Alguna vez hermano? ¿Ha llegado alguna vez Visitar una cueva? ¿Sí? ¿Nadie? No estoy diciendo Que tenga espíritu De Tacuacín hermano Pero ¿Alguien ha ido a una cueva Muchachos? ¿Sí? Yo hoy fui a las cuevas De Lanquín Creo que se llaman Allá en Cobán Que he ido a predicar También fui a las cuevas De las ruinas De Gumarcaquiche También hay cuevas ahí También fui al túnel De Huehuetenango Hay un túnel en Huehuetenango He ido a todos esos túneles Y cuevas De acuerdo Lo que le quiero decir Es que Cuando yo entré A las cuevas de Lanquín Ahí en Cobán Cuando uno entra De una vez le dicen A uno Mire si usted está malo De la respiración Mejor no entres Porque adentro No se mueve mucho aire Y por lo tanto No hay oxígeno O sea Está bien Le advierten a uno Creo que es un rótulo También que hay Entonces nosotros entramos Yo entré hermano Pero créanme Cuando iba a la mitad De la cueva Yo ya no podía respirar Empecé a sentir Que el aire Me faltaba Pero poco a poco Mi cuerpo se fue adaptando Y empecé a respirar Más lento Más lento Y más lento Y empecé a respirar Más o menos normal Porque no había viento ahí Ahí no se mueve el aire Eso es delicado Vamos a empezar a sentir Como que nos ahogamos ¿Me entiendes? En ese tiempo Que horrible Si usted no pasó Por el COVID En ese tiempo Va a sentir Que es eso No va a haber oxígeno Va a sentir Que se ahoga hermano Y muchos van a tratar De buscar partes altas Lugares donde se pueda respirar Pero la gente De ese tiempo Va a estar huyendo De un lado para otro La Biblia lo dice Ahora bien Volteemos la página Capítulo 8 por favor Verso 7 Y aquí esto Como le estoy diciendo Ay Dios mío hermano Luche por su salvación Por favor El primer ángel Dice 8 por 7 Tocó la trompeta Y hubo granizo Ahí está Y fuego Mezclado con sangre Que fueron lanzados Sobre la tierra Y la tercera parte De los árboles Se quemó Y se quemó Toda la hierba verde Ahora quiero que atienda Esto por favor Cayó granizo Y fuego El problema es que Ese granizo Viene desde el cielo Más allá Pasa la atmósfera Y cuando algo pasa así Agarra fuego Por eso es que usted ve En las noches Algunas veces Una cosa que pasa así Ve volando de fuego Eso logró pasar la atmósfera Y se convierte en fuego Porque logró pasar eso Ahora bien Granizo cayó Ay hermano lindo Escuche lo que dice Apocalipsis 16 21 El granizo El granizo Que va a caer Sobre la tierra Tiene el peso De un talento A ver El peso de que De un talento Ah bueno Un talento Quiero explicarle Una cosa así Brevemente Brevemente Se lo voy a explicar De acuerdo Porque aquí está En todas las Biblias Está la tabla De pesos y medidas Todos tienen eso En su Biblia Si quiere véanlo Talento Son aproximadamente 30 Dice 34 kilogramos Bueno eso es lo que dice ahí Un talento tiene 34 kilogramos Pero que es un kilogramos Es lo que me puse a pensar De verdad Me puse a pensar Que es un kilogramos Eso es en la medida Antiguo Testamento Pero que el Nuevo Testamento Dice Talento Son 6000 Tracmas El aproximado de peso Es de 21600 Gramos de plata 21600 Gramos de plata Pero una Libra Tiene 370 327 Gramos de plata Así que yo ya Le hice la cuenta Para que usted No se canse La aproximación Exacta Del peso De un talento En plata El peso Que tiene en libras Son 65 libras Así que Que peso Tiene cada granizo Otra vez Que peso 65 libras Muchachos Cuanto calculan Que pesa Cada bocina De esas Un quintal Entonces Un poquito Menos Que eso Un poquito Menos Las de abajo Cuanto pesarán Igual Igual Verdad Haga de cuenta Que es más o menos Como ese cuadrito Pero quitándole Un pedacito De ese tamaño Y con un peso De 65 libras Van a ser los granizos Este es granizo Muchos dicen Va a caer el granizo Ah que bueno Porque muchos creen Que aquel granizo Que cae Aquel que cae En invierno Y usted dice Patojos Ay miren Que bonito el granizo Agarren uno Patojos Comanselo Es bueno Para la lombriz No No es ese granizo Mis hermanos Estaba oyendo Son granizos Del peso De 65 libras Van a matar A muchos hombres Porque le va a caer En la cabeza Los van a deshacer De una vez Quiero explicarle algo La gente En ese tiempo Todavía está muriendo Dígalo Todavía está que Si porque dice Y murió tal Cantidad de gente Y murieron muchos Ahí está muriendo De la gente Que quede claro Todavía están muriendo De acuerdo Sigamos Lanzado sobre la tierra Dice el verso 7 Y la tercera parte De los árboles Se quemó La tercera Capítulo 8 Verso 8 El segundo ángel Tocó la trompeta Una gran montaña Ardiendo en fuego Fue precipitada En el mar Y la tercera Tercera otra vez Parte del mar Se convirtió en sangre 9 Murió la tercera Parte de los seres vivientes Verso 9 Tercera Tercera En el mar Y la tercera Parte de las naves Fue destruida O sea Los barcos La tercera Parte fue destruida O sea Que otras Segundas Otras dos partes Quedaron todavía O sea Que la gente Todavía podía pescar No se murieron No se murieron Todos los peces Ni se destruyeron Todas las naves Todavía algunos Podían pescar En el mar Y llevaban comida Pero era caro Porque ya Olvide Quien se metía A pescar Ya pocas naves Entonces Por eso Va a haber Una gran hambre Y todo va a ser caro Ahora sigue esto Recuerde que esto Está ocurriendo En la tierra Usted va a estar En una casa En su casa Como vive ahorita Igual como está ahorita Solo que buscando Como que comer Buscando que comer Siga conmigo Porque esto sigue Versículo Eh Once El nombre de la estrella Es Ajenjo Esa cayó En el mar En el agua Y la tercera parte Tercera otra vez De las aguas Se convirtió en Ajenjo Y muchos hombres Murieron Todavía muere la gente A causa de esas aguas Porque se hicieron amargas El cuarto ángel Tocó la trompeta Y fue herida La tercera parte Del sol Quiero explicarles Que el sol Dice que ya no va a dar Su luz Porque dice Y la tercera parte De la luna Y la tercera parte De las estrellas Para que se oscureciese La tercera parte De ellos Y no hubiese luz En la tercera parte Del día Y así mismo en la noche Cuando entre la oscuridad De que el sol Ya no va a pegar En un lado Si nos cayó A nosotros aquí Que aquí no va a pegar El sol Vamos a tener que huir Porque sin sol Nos vamos a morir La piel va a comenzar A llenarse de llagas Si no nos pega sol Necesitamos el sol Científicamente Está comprobado Que necesitamos sol Así que cuando No pegue el sol Si nos cayó A nosotros Que aquí no pegue el sol Vamos a tener que huir Saber hasta donde Hasta Norteamérica Hasta que se yo Y si no Hasta otro continente África Oceanía Donde el sol Si esté pegando Y eso lo va a hacer La gente que tiene dinero Los que no tengan Saber si van a poder vivir Mucha gente va a morir En ese tiempo Por ese tipo de situación Se van a ir muriendo Lleno de llagas Poco a poco Santo Dios Sigue esto Trece Miré y oí A un ángel Volar por el medio Del cielo Diciendo a gran voz Ay 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 De los que moran En la tierra Donde están ocurriendo Todas esas cosas Está quedando claro Verdad En la tierra A causa de los otros Toques de trompeta Que están para sonar Los tres ángeles Y sigo con esto Le repito Lo estoy llevando rápido Por este viaje A través de la gran tribulación Dice El quinto ángel 9.1 Tocó la trompeta Y vi una estrella Que cayó del cielo A la tierra Y se le dio la llave Del pozo del abismo Santo Dios No tengo tiempo De explicar eso Abrió el pozo del abismo Y subió el humo Del pozo Como humo De un gran horno Y se oscureció el sol Y el aire Por el humo del pozo Y del humo Salieron langostas Sobre la tierra Ahora Le voy a explicar rápido Porque no tenemos tiempo De leer todo Punto uno Es el abismo Por cierto El abismo Es un lugar Horrible Horrible Según la biblia El abismo Es un lugar Donde viven Las peores Hordas Demoníacas Cuando esa estrella Pegue en ese lugar Y destape Ese lugar Santo Dios El abismo El abismo Es un lugar Donde viven Demonios Asquerosos De los más Horribles Por cierto De ahí En el verso 7 Comienza diciendo Que las langostas Que salieron de ahí Son semejantes A caballo Dígalo ¿A qué se parecen? Va Tiene Óigame bien Se lo voy a describir Porque ahí está Puede leerlo En su casa después Tienen cuerpo De caballo Tienen cara Humana De gente De hombre Pelo de mujer Dientes De león Y una gran Cola Son unos animalones Grandes Una gran Cola Y en su punta En la punta De la cola Tienen un aguijón Que Pica a la gente O sea Los puya Y los atormenta Dice Hay un gran problema A un ¿Cuándo les ha picado Una abeja Alguna vez? ¿A cuándo les ha picado Una abeja? ¿Si? Solo a los del grupo Le pasan cosas O sea Nunca les pasa nada hermanos De acuerdo Muchachos del grupo ¿Los ha picado Una abeja? ¿Cómo se siente? ¿Duele o no duele? ¿Duele? Duele Dice ¿Y de qué tamaño es? Así Y el aguijón De ese Es una cosona Así ¿Ve? ¡Pam! Ensartándose Y duele Esa cosita De la abeja Es Y hace Un gran Pico Así en la cola ¡Fa! ¡Fa! Ahora viene un problema Primero estaba bueno El asunto ¿Por qué digo Estaba bueno? Porque el que no aguantaba Se moría Pero cuando esto comience Esos demonios asquerosos Dice que tienen la autoridad De atormentar a la gente Y dice que ¿Sabe quiénes van a venir Montados sobre ellos? Ángeles Dice ¿Me está oyendo hermano o no? ¿Quiénes van a venir Montados sobre ellos? Puede leerlo ahí Está más abajo Y por cierto Son doscientos millones Dice De ángeles Así que son doscientos millones De asquerosos demonios También caballos Con cara de hombre Ahora viene un problema Verso 6 En aquellos días Los hombres Buscarán la muerte Pero no la hallarán Ansearán morir Pero la muerte ¿Qué dice? ¡Huirá de ellos! Estaba bueno Al principio Porque la gente moría Le metía un cuchillo ¡Ah! Lo mordía un animal ¡Ah! 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 Vivió Ya no vivió Más Ya no sufre más Pero aquí no La gente En ese Ya a la mitad De la gran tribulación La gente ya no va a morir La gente ya no va a morir Aunque quieran morir La Biblia dice En el capítulo 6 Verso 16 17 Le dirán a las peñas ¡Caigan sobre nosotros! Dice O sea que van a ver Aquellas grandes piedras Que están en la orilla El camino ¿Ha visto? Que ya se caen Ya se vienen Son las que cuando hay temblor O hay mucha humedad Caen los derrumbes En el camino Porque las piedras Ya están para venir Y mucha gente Va a apoyar esas piedras Caigan sobre nosotros Yo quiero que me aplaste Esa piedra Porque ya probaron Otras formas Se metieron un cuchillo Pero no se mueren Duele Pero no se mueren Así que que me caiga Esa gran piedra ¡Pum! Y se viene la gran piedra ¡Pum! Le cae encima Lo aplasta ¿Pero qué? Pero no se muere Aunque quiera morir Ahora comenzó Lo más duro de esto Los hombres sufren Y son atormentados Pero no mueren No mueren ¿Saben? Cuando yo empecé Yo he leído mucho Apocalipsis Dije Ese tema lo voy a predicar Porque la iglesia Debe entender Que es lo que le espera A la gente mala A la gente hipócrita A la gente mundana A la gente Que no le gusta Buscar a Dios ¿Me están oyendo hermanos? A la gente Que solo peleándose está A esos muchachos Que vienen a la iglesia Solo por compromiso Yo voy a la iglesia Porque mi mamá me dijo Mi papá me obligó De plano Tengo que ir al culto ¡Ay no! Yo voy a la iglesia ¡Qué oso! ¿Qué oso? Dice De verdad No quieres venir Hoy te estoy explicando Lo que te espera Y sé que cuando eso pase Te vas a arrepentir Mil veces De no haber buscado a Dios Pero ya va a ser Demasiado tarde Hoy es el día Para buscar a Dios ¿Me están oyendo? ¡Amén! Iniciar a buscar a Dios Sí Y podría seguir Saltemos Capítulo 16 Terminemos con esto ya Podría seguir Le digo Pero habría mucho que hablar Ahora bien Comienzan Las siete copas De la ira de Dios Dos Fue el primero Y derramó su copa Sobre la tierra Y vino una úlcera Maligna y pestilente Úlcera es cáncer Sobre los hombres Que tenían la marca De la bestia Y que adoraban la imagen ¿Ya vio? Y eso está ocurriendo En el tiempo De la gran tribulación Gente que se dejó Marcar por la bestia Ahora escúchame bien Una úlcera maligna Pestilente ¿Sabe qué significa eso? Que van a venir Unas llagas Porque ya no hay Mucho sol La gente ya no come bien Ese tiempo va a ser horrible Y recuerde otra cosa El agua se ha convertido Parte de ella Ya es amarga Ya no se puede usar Mucha gente no se va a bañar No sé qué Y las úlceras Son como cáncer Unas llagas Horribles Y pestilentes O sea esas muchachas Que ahora son bonitas Y llenas de cuentos Y creídas Y todo Van a llover ¿Me estaba oyendo? ¿Me estaba oyendo? Van a apestar Los hombres Finos Ricos Que andan en high looks Ahorita creídos Y que no les interesa Dios Van a apestar Con unas grandes Llagas en su cuerpo Que horrible ¿Verdad hermano? ¿Sí o no? Sí Creo que los estoy Haciendo pensar Un poco Porque creo que Ya no se ha predicado Esos temas Mucho en las iglesias Hermanos Pero quiero que lo Entiendan Hermano Vean lo que sigue Esto sigue ¿Recuerdan que antes Decía la tercera Parte de los ríos La tercera Parte de la tierra La tercera Oiga lo que dice ahora Derramó Dice El tres Vean lo que sigue Cuatro El tercer ángel Derramó su copa Sobre los ríos Sobre las fuentes De las aguas Y se convirtieron En sangre Ahora ya no hay nada Que tomar Y ahora ya no es La tercera parte Ríos Fuentes En general Todo Río Se convierte en sangre ¿Quién va a tomar Agua de sangre Que asco No haber agua Para beber No haber comida Para comer Una gran Por eso se llama La gran Tribulación Amén Y podemos seguir Va a haber un gran calor Verso 9 Los hombres se quemaron Con el gran calor Este es el cuarto ángel La cuarta copa Los hombres se quemaron Con el gran calor Y blasfemaron El nombre de Dios Que tiene poder Sobre estas plagas Y no se arrepintieron Para darle gloria Verso 10 Su reino Se cubrió De tiniebla Dice Y mordían De dolor Sus lenguas Que tormenta Hay un gran calor Se están quemando Y ya no hay agua Hermano Ya no hay agua Hermanos Cuantos creen Que es momento De pedir perdón A Dios Hermanos Y decirle Padre De verdad Tantas tonterías Que hago Cuantos muchachos Ve Muchachos Oyendo música mundana Cuando su mamá No les mira En la noche Se ponen los audífonos Ahí oyendo Su música mundana Que estas oyendo A los sembradores Lengua largas Lengua mas larga Que mi corbata Pero se va a pagar Aquel día Eso muchacho Que tiene tres novias Engañando a una Yo soy la única Soy la única Eres la única Mi amor La única Del llano La única Del llano Aparte La de cajolá Tiene una En cajolá Chiquito Y otra En cajolá Grande Así De camino Visita las dos Para no gastar Más gasolina Cambien de vida Cambiemos de vida Hermanos Ya viene el día En que Dios Va a pagar A cada uno Por sus obras Y por sus hechos Y estar en la gran Tribulación Va a ser horrible Horrible Lo que le acabo de decir Solo es parte No le dije todo Aquí hay unas partes Que no le puedo explicar Porque son muy científicas Demasiado Amplias Para explicar Pero van a pasar Cosas horribles La gente Sabe cuánto va a durar La gran tribulación Le voy a contar 1335 días Y el que aguante Ese tiempo Va a lograr vivir Cuando comience El milenio Un su tiempo Y va a morir Solo para esperar Su condenación eterna Los que lograron Vivir 1335 días De gran tribulación Pónganse de pie Por favor Yo desafío A todos A los que están Viéndonos Allá en los Estados Unidos O en cualquier país A través de las redes sociales A ustedes A ustedes que están Aquí hoy A mí me da ganas De llorar Cuando predico esto De verdad Si miran mis ojos Ya tienen un poco De color vidrioso ¿Sabe por qué Me da mucha tristeza? Porque mucha gente Hoy Ni siquiera le importó Lo que yo prediqué Se van a ir iguales Hermanos Es momento De cambiar Si alguien Considera Que es su momento De pedir perdón Quiero que levante Su mano Yo la levanto Yo le quiero decir A Dios Señor De verdad Perdóname Todos mis errores Perdona Todas mis faltas Perdóname Por las locuras Que hago Ahora que soy joven Digan ustedes ¿Cuántas locuras Son ustedes? ¿Cómo le contestan A su mamá? Su mamá le dice Entendé Mi hija No sirve Me cae mal usted Vieja Piénsenlo Todas las tonterías Que hacen Y pronto Puede venir Jesucristo ¿Habrá alguien Que esta noche No sea cristiano Y quiera entregarle Su vida a Cristo? Yo le invito A hacerlo esta noche Si hay alguien Que está caído Y quiere reconciliar Por favor Reconcilie Está a tiempo No se ha muerto Y no ha venido Cristo Tiene oportunidad De reconciliar Con el Señor Cierre sus ojos Y si usted Quiere pedir perdón Por favor Levante sus manos Y comencemos A rogar misericordia Padre celestial Toda la gloria Y toda la honra Sean para ti Rey soberano Del universo Hoy de todo corazón He compartido Esta palabra Que tú has puesto En mi corazón Es mi responsabilidad Decirle a tu pueblo Esto Para que hagan Conciencia De lo que pronto Vendrá Que deben cambiar De vida Que debemos Cambiar de vida Ten misericordia De nosotros Padre Apiádate De nosotros Bendito Rey del universo Perdona Nuestros errores Perdona Nuestras faltas Padre Hace un milagro En nosotros Cada uno De los que Están presentes Aquí hoy Están presentes Aquí hoy Cada uno De los que Nos están viendo A través de Las redes sociales Facebook Cualquier plataforma Digital Donde se está Logrando transmitir Esto Por favor Dios Bendícelos Hoy podría ser El último día Quiero que me Perdones Quiero que limpies Mi vida Quiero que limpies A tu iglesia Quiero que la sangre De Jesucristo Tu hijo Nos limpie De todo pecado Esta noche Y que nos des La bendición De alcanzar La vida eterna Quiero que nos des La bendición Si vienes Esta noche Si vienes Cuando estemos Ya dormidos Si vienes Ahora que vayamos En camino A nuestra casa Por favor Llévanos Contigo Llévanos Contigo Bendito Padre Celestial Ayúdanos Dios Eterno No queremos Ser parte De ese Tiempo De la Gran Tribulación Queremos Alcanzar La vida Eterna Yo quiero Estar En el lugar Donde Tú Estás Padre Quiero que Bendigas A tu Iglesia Quiero que Bendigas A los Hermanos Y hermanas Que han Tomado Conciencia Y te Están Pidiendo Perdón Esta Noche Perdona Tu Pueblo Perdona A los Amigos Que te Están Rogando Misericordia Hoy Perdona Aquellos Que están Allá En Sus Hogares Y Viendo Y viendo A través De Internet Están Diciendo Yo Debo Cambiar Bendícelos Padre Las Cosas Cada Vez Irán De Mal En Peor Esto No Se Va Solucionar El Mundo Va En Retroceso En Decadencia Pero Eso Significa Que Se Acerca El Día En Que La Iglesia Va Volar Contigo Te Pido Que Nos Hagas Dignos De Participar En El Arrebatamiento De Ten Misericordia De Nosotros Padre Recibe A Cada Hermano Que Hoy Te Pide Perdón Recibe Esa Oración De Arrepentimiento Padre Porque No Queremos Pasar En Ese Lugar Tu Palabra Dao La Promesa Yo Te Liberaré De La Hora De La Prueba Que Ha De Venir Sobre El Mundo Entero Para Probar A Los Que Moran Sobre La Tierra Yo No Quiero Pasar Por Esa Gran Tribulación Que Ocurrirá Aquí En La Tierra Ten Misericordia De Nosotros Apiádate Padre Celestial Y Haznos Dignos De Alcanzar La Salvación Y La Vida Eterna Padre Con Todo El Alma Te Lo Suplico Con Todo El Alma Te Lo Ruego Gracias Por Esta Noche Padre Celestial Toda La Gloria Y Toda La Honra Sean Para Ti Gracias Rey De Reyes Y Señor De Señores En El Nombre Poderoso Y Maravilloso De Jesucristo Tu Hijo Nazaré Amén Amén Todo El Que Recibió Esa Palabra Créame Se Está Preparando Para La Vida Eterna Bendiciones Para Todos Pueblo De Dios Ha sido Un Gran Honor Estar Con Ustedes Y Nos Veremos En Una Próxima Bendiciones Para Todos